Con el fin de reactivar el turismo, el equipo de Piura Bus TV visitó el distrito de Santo Domingo, por invitación de su municipalidad. Con este video queremos mostrar los atractivos turísticos de la Sierra Piurana para que te animes a conocerlo. Y bueno amigos, nos vamos a Santo Domingo a disfrutar la Sierra Piurana. No olvides usar tu protector facial, tus mascarillas y llevar alcohol a la mano. Y bueno amigos, después de tres horas de viaje, hemos llegado por fin a la hermosa tierra de Santo Domingo. Santo Domingo es uno de los diez distritos que conforman la provincia de Morropón. Tiene una altura de 1.475 metros sobre el nivel del mar. Esto lo convierte en un lugar bendecido por la naturaleza, por su excelente clima. Cuando llegues, da una vuelta por su plaza y su iglesia. Lo primero que tenemos que hacer al llegar a Santo Domingo es poder buscar un lugar en donde hospedarnos. Así que nuestros amigos de la Municipalidad de Santo Domingo nos han recomendado un lugar excelente. Vamos a conocerlo. En esta oportunidad nos alojaremos en el hospedaje El Mirador, el cual tiene una maravillosa vista. Además, te ofrece cómadas habitaciones con terma, internet y cable. Así que ya saben, si vienen a Santo Domingo, no duden a hospedarse en el Hotel El Mirador. Recomendado. Ahora vamos a conocer un poco más del pueblo. Vamos a recorrer sus calles, su gente y su comida. Y sabemos que ustedes también quieren conocerlo. Nos contaron que hay un lugarcito donde se come delicioso. Hablamos de la cafetería Museo Los Encantos. Donde además de probar la gastronomía local, puedes conocer un poco más de su historia. Este es uno de los lugares más bellos que tiene la Sierra Piurana. Por eso a quienes puedan ver esta grabación en Piura y fuera de nuestras fronteras regionales, los invito a visitar nuestro rico distrito. Tenemos una gran variedad de circuitos turísticos. Tenemos una gastronomía que es muy reconocida ahora. Las tortillas, por ejemplo, son un plato típico, los tamales, el mote con chancho. Y uno de los platos bandera de nuestro distrito es el ceviche de carne, que es muy apreciado por los visitantes, por los turistas, la gente que viene a Santo Domingo. Los invito a conocer nuestro rico, hermoso y bello distrito. Si desde la Plaza Santo Domingo te parece hermoso, te invitamos a conocer su mirador, que está a 10 minutos desde la plaza. Desde aquí puedes contemplar todo el pueblo. Y bueno amigos, hemos llegado al mirador. Nos ha tomado 5 minutos poder llegar a la colina que nos regala una increíble vista. En el mirador se encuentra una réplica del Cristo Redentor, el cual mide alrededor de 17 metros y tiene una base de 4 metros. Esta escultura fue donada por el profesor Julio Castillo Cabrera y colocada en el terreno donado por don Alfredo Romero López y su esposa, doña Lidia Castillo Villa de Romero. Los pobladores nos contaron que la mejor hora para subir al mirador es a las 5 de la tarde para poder apreciar Santo Domingo con sus bellos colores. Quiero que disfruten el increíble paisaje que nos regala el mirador de Santo Domingo. Llegó la noche y nos toca disfrutar de algo muy esperado, las famosas tortillas con queso y su cafecito recién pasado. Cuando visites Santo Domingo te recomiendo probar las deliciosas tortillas de maíz con queso y el café pasado y lo puedes encontrar en la cafetería Museo Los Encantos. Te lo recomiendo. Y no te olvides de pedir tu chancho frito con yuquitas. ¡Disfrútalo! Y bueno amigos, siguiendo con nuestra ruta aquí en Santo Domingo, el día de hoy nos hemos levantado tempranito a las 6 de la mañana porque nos dirigimos a las cataratas de Ñoma. Nos levantamos temprano porque nos dicen que hay una hora de camino y esta vez vamos a ser guiados por las personas encargadas de la municipalidad. Así que vamos a conocer un nuevo atractivo turístico aquí en Santo Domingo. ¡Acompáñame! El camino a las cataratas de Ñoma nos regala hermosos paisajes que en serio nos recargan y llenan de energía porque nos da emoción volver a recorrer nuestra hermosa tierra, saber que siempre estará la naturaleza para ayudarnos a renacer. No hay nada que recargue más energías que conocer la Sierra Plurana. El bosque húmedo de Ñoma es un extenso paraje en el cual puedes disfrutar de la naturaleza en todo su esplendor en la diversidad de flora y fauna y sobre todo de sus encantadoras cataratas como la del gallo, del duende, del venado, velo de novia, entre muchas más. Nuestro guía, Julio Berrú, fue la persona indicada para acompañarnos en el recorrido de las cataratas ubicadas en el bosque húmedo de Neblina, el Batancito de Ñoma. En esta oportunidad solo visitamos la catarata del gallo que tiene una caída de 15 metros de altura. Esta es la primera de las 20 cataratas y ya tomará aproximadamente 20 minutos para llegar. El camino te regala hermosas postales de nuestra serranía piurana. ¡Disfrútala! No sabemos cómo será el futuro, pero te recomendamos que vivas el ahora. Anímate a conocer Santo Domingo. Es una tierra que te encantará desde el primer instante que la conozcas. Pero eso sí, cuando viajes con tu familia, pareja o amigos, recuerda seguir siempre los protocolos para el cuidado de todos. Y bueno, como todo inicio tiene su final, nuestra aventura en el distrito de Santo Domingo está por concluir. Hemos comido delicioso, hemos estado en el mirador, hemos recargado energías en las cataratas de Ñoma y ha sido una increíble experiencia. Por eso los invitamos a que puedan conocer el distrito de Santo Domingo. Escápense cualquier fin de semana, salgan de la rutina y conozcan la Sierra Piurana.